Nunca sabes, no pude aguantar, no sé si quieres confiar, lo siento de la excepción de mal, desearía escuchar la acción, lo siento... Ladies and gentlemen, today's reaction a different type of video, bueno, el día de hoy vamos a reaccionar el video, bueno, no es una reacción, sino que... Deambulando por ahí por las redes me encontré la versión en español, la de Let You Down de Nieves, yo creo que debería ser como una especie de challenge, pero bueno... Este, obviamente muchas de las letras, muchas de las letras van a variar porque en la versión en español también el cantante también sacó su lado propio, así que vamos a ver, analizar junto con el video oficial de Nieves, así que muchachos, pónganse listos, continuamos... Hacia el niño que habita en mí y que vive molesto conmigo, he fallado tanto, planto sueño, lo riego y luego yo mismo lo fumigo... Va a estar bueno, súper que bueno, adelantemos un chance para... Mis emociones parecen mi fuerte y mi suerte y son mi peor enemigo, a veces pesa esa promesa como una cruz se acuesta conmigo, la gente de luz me presiona... Uy, 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 dice la gente de luz me presiona, por ejemplo, esa parte es como que los cristianos podemos decir, la gente de luz o los iluminantes... Y bueno, pues, sigamos, sigamos... Hacerlo yo nunca consigo, me ve fuerte si andan conmigo, pero el niño en mí necesita un abrigo, se mira al espejo y se grita, adulto te odio por andar yo siempre contigo... Uy, uy, este tema está bueno, aquí, esta parte, esta parte, esta parte, ya, analicemos esta parte aquí de manera rápida... Muchas personas, amigos, conocidos, nos van a ver un punto determinado en nuestras vidas, nos van a ver de pronto sumergidos en la tristeza, llanto, soledad... Y esta parte donde, donde él observa y el carro a la final termina incendiando, yo infiero de que... Esos amigos, esas personas nunca nos van a ayudar, aún sabiendo que estamos en las peores situaciones... Adelantemos un poco... Súper, qué bueno... Sí, mire esta parte, es como que desesperación... Nosotros también tenemos desesperación, situación, tenemos ayuda, pero nadie nos ayuda, aún sabiendo que estamos mal... Decía, a silencio, no hable, hasta que descubrí que tenía un hermano y un otro padre que no conocía... Que me dio la luz del día, me decía que yo era culpable, pero que la culpa a mí no llegaría... Que si falla... Esta parte es épico, esta parte es épico, muchachos, mire esta parte aquí, mira... Vamos a ver, esta parte aquí, analicemos con esta parte aquí... No pude aguantar, no sé siquiera confiar... Lo siento, te decepcioné... Te decepcioné... Escucho, no pude aguantar... No sé siquiera confiar...